Desde el Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica valoramos en una forma sustantiva este proceso de capacitación en conjunto con las redes costarricenses Mujeres Municipalistas y la Unión de Gobiernos Locales y por supuesto con el apoyo del Tribunal Supremo Electoral. Porque son dos plataformas de mujeres, de mujeres de una gran diversidad de partidos políticos juntándose, trabajando en conjunto para promover la más amplia participación de las mujeres en los gobiernos locales para poder transformar las agendas y las políticas locales y lograr mayor igualdad y lograr transformar este país para bien y para beneficio y para un mejor vivir para todas las personas.